Esta librería es un monstruo. Están todos los libros que uno no se puede comprar y todos los que nunca va a llegar a leer. Mientras sigo dando vueltas con Salinger, acá seguro puedo encontrar otra cosa. Algún otro libro para regalarle a mi hija. Pero, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Pensaste en una buena historieta? Probablemente Daniel tenga razón. Pueda regalarle un libro de historieta. Este, Maus, de Art Spiegelman, es un libro realmente extraordinario. No sé cómo se puede hacer, pero él lo hizo. Contó la historia del holocausto, siendo el hijo de un sobreviviente de Auschwitz, en dos libros realmente increíbles. Probablemente la mejor historieta que se hizo en el mundo entre el 80 y el 90. Ahora, la verdad, no sé. ¿Esto no será un bajón para una piba que cumple 16 años? La vida se ha teslita y sufrir. La vida se ha tus dices. La vida se ha tu C y J. ¿Qué tal? La vida se ha tuy. Lo hace suerte. Lo hace suerte. La vida se ha tuyo. Claro, claro, personal,